Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presenta noticias en Centro Televisión. Hola, bienvenidos al Centro Televisión de DiarioCentro.cl. Les presentamos la síntesis de las noticias que marcaron la jornada durante este día martes y que usted podrá leer en completo detalle en su Diario Centro este día miércoles 31 de julio. El 2015 comenzaría la aplicación de medidas ambientales, especialmente restricciones. La consultora a cargo del plan de descontaminación para tal que Maule entregó reveladores datos. El mal uso de las estufas a leña sería una de las principales causas que ensucian el aire. Un pastor evangélico de Constitución fue condenado a cinco años y un día de cárcel por violaciones reiteradas a una menor de edad. El tribunal estableció que hubo seis atentados sexuales, con los cuales al menos cinco ocurrieron al interior de una iglesia. Numerosas especies de tabaquería y chocolatería, evaluadas en medio millón de pesos, fueron recuperadas por la PBI. Tras aclarar el robo a dos locales comerciales ubicados en el patio Rugendas, el único adolescente detenido de apenas 14 años quedó de inmediato libertad, pero con juicio pendiente. El gobierno anunció que se eliminarán los tragamonedas, las máquinas de azar que no están en los casinos serán clausuradas. Funcionarán solo las de destreza y las que no pagan dinero. El Liceo Abate Molina comienza a normalizar sus actividades escolares, tras los graves daños que sufrió el emblemático recinto durante el terremoto del 2010. Sacaron las salas modulares y empezó la ocupación del nuevo edificio. El resumen de noticias del Centro Televisión y recuerde que este miércoles aparece gratis en su diario El Centro, su suplemento El Centrito. Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presentó noticias en Centro Televisión. El Centro Televisión y recuerde que este miércoles está en el momento 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 en